Empiecen los nervios de perdemos el avión Mira, está mi tía mandándonos fotitos Bueno, haciéndolo de la Roma Paz Aquí hemos dejado la maleta en el hotel Y nos hemos enseñado el hotel porque es que me da hasta vergüenza O sea, ya lo veremos mejor, pero ahora la noche también está Es espectacular, súper bonita Ah, Jimmy le ha dado un bajoncito Se estaba acordando, no sé, delante De que si tiras una moneda así Sí, madre mía Bueno, no grito porque estoy en el autobús Que vamos a Vaticano, o sea, estamos en un autobús Decir que somos personas que nos perdemos entre comillas Pero nos encontramos bastante bien O sea, yo creo que nos manejamos bien Estamos cara a la vida y vamos preguntando a la gente Sí, hemos preguntado a todo el mundo Y ya está Si no voy con el móvil y el traductor Claro Pero vamos que le dices el volumen No le dices quiero A lo mejor no sabes decir Quiero ir al Vaticano Pero le dices Bus Vaticano Y toda la gente creo que Dice 64 Y luego te lo dice en inglés Por si acaso no lo entiendes 64 Así que nada Muy guay Sí Y es de lo que más me gusta de este viaje El hecho de las vueltas que hemos dado Nos hemos encontrado Por cierto, igual que dijimos ayer lo malo Hoy te voy a decir que tampoco he dormido tan mal en el hotel No, pero a ver, sí Yo, mira Yo Es el hecho de ponerte para leche Porque No te venden lo que es realmente O sea, luego estás comprando lo que se ve realmente Yo creo que Sobre todo el primero fue la recepción Porque la recepción Está al frente arriba Subes arriba Está hecho un desastre El tío no hablaba el idioma El tío encima no te hacía por entender Hablaba súper rápido Decía que no habíamos contratado cosas Que no habíamos contratado Decía que nos hizo pagar Decía que no teníamos elecciones Lo teníamos Aunque no íbamos a elecciones Porque ya no hubo esto Pero ayer la verdad es que es una habitación tranquila Y que hemos dormido Y ya está No ha habido mayor historia De hecho hoy he bajado a comprar algo al supermercado al lado Bueno, que no ha habido mayor historia Has dicho Hemos dormido y no ha habido mayor historia Ah no, pero me refiero en plan De que hemos dormido bien Que no ha habido ningún problema ¡Qué broma! Y lo que se dice He bajado a un supermercado Y me he encontrado con un gerente o algo de eso Y me ha preguntado por la estancia Y le he dicho que mal Y me ha ofrecido cambiar de habitación Y le he dicho que no Que me ha quedado un día que yo lo dormía Y ya mañana por la mañana yo me iba Así que no era necesario Y con tal de no desayunar Con el que está en recepción Paso A ver si me tomo un café italiano Porque yo no me puedo ir de aquí Sin desayunar Un típico café italiano Aunque dicen que es súper caro Bueno, lo tendrías que probar Mira, lo ha comprado esto Juni Que yo no he desayunado todavía Me lo tengo en el bolsojo Es raro Porque esto no lo hay en España O sea, a ver Podría haber comprado un dulce aquí Sí Pero como no lo sabía Digo, ah, pues es Tinder Y he visto esto Y la verdad es que estaba muy rico El barquillo y el chocolate de Tinder Bueno, el día de postre Probamos lo que me apetecía de mí ayer Así vamos rotando Ah, bueno, vale El bizcocho ese típico El bizcocho Bueno, pues nada Así que a ver si se me ha quedado el conductor Y no Bueno, ya estamos Ya hemos parado Estamos ya aquí al lado del Vaticano Y mirad Mirad como impresiona Detrás de esas columnas Que veis blancas Está detrás la plaza de San Pieno Madre mía Bueno, como veis La seguridad es muy estricta Ya le han mirado el bolso a Tamar Y ya lo pasaremos por un escáner Pero bueno Me parece bien Ya hemos pasado Con éxito Pá Sí Nos llevamos armas Guau, eh Impresiona un montón Es súper grande Bueno, es grande Pero dónde está el temán Supongo que ahora Cuando salga Creo que a las doce Hace una mesa O una bendición En el que se verá ahí el Papa Que sale de su habitación Que es esa de ahí, Jonathan La habitación del Papa La segunda Está de aquí Sí A ver, ¿de qué esperaba? No sé por qué Como una cúpula Ah, será eso Está, está la En San Pedro Que es la que vamos a entrar ahora ¿Ahora o ya? Sí, vamos a entrar ya Pero mira Que te quiero enseñar Porque vi Ya sabéis que me está disfrutando Este video, ¿vale? Que soy muy pesadita Lo sé Parecemos Madrileños por el mundo Hola, madrileño ¿De dónde? Vale, dice Jonathan Que podemos hacer una sección De cochufletillas A ver, pero tenemos que tener dinero ¿Vale? Primero Sí, sí O alguien que nos patrocine Ir a Iberia, ¿qué dices? Ir a Ir a, yo que sé A Panamá A Panamá o Argentina Y buscar una cochufletilla argentina Sí, sí Quedar con ella y decirle ¿Cuchufletilla? ¿De qué parte? Enseñanos, enseñanos Y serían cochufletillos por el mundo Pero sería imposible, ¿sabes? En principio es imposible Youtuber que tengáis dinero Os regalo la idea Mirad Me he fijado que en cada plaza Así importante o grande Hay un obelisco Bueno, vamos a entrar a la basílica Qué bonito es todo Qué majestuoso Sí Incluso el pantallón Es el de Panasonic Sí, eso Eso es patrocinado seguro La 10 Eso es patrocinado seguro Y al Papa nadie le dice Ay, es que te ha vendido por Panasonic Sí, sí De verdad, seguro Seguro que público Venga, haz un stories Te grabo cómo haces un stories Bueno, pues subimos Tamar ya ha cogido una audioguía para el móvil Sí Que nos lo ha dicho a la chica 10 euros 10 euros cuesta Cúpula más basílica Más basílica Vale, luego si querías Esto que es cúpula Vamos a cúpula primero Sí Venga Porque ha dicho que luego se llena mucho Y nada, te la descargas en el móvil Y una vez que te la descargas Ya no Es offline No tienes que ocupar datos Y luego también queremos subir arriba En el mirador Que oscuro se ve Ahora Que vale 8 euros Si vas hablando Y 10 Si vas en el ascensor Así que lo mismo andamos un poquito, eh Decís Ah, bueno Decís Decís Joder, que ratas soy por 2 euros Ya, pero 2 y 2 son 4, eh Aviso a hombres, a mujeres, a niños con problemas cardíacos Bajo más lugares O con diferencia discapacitaria física No se aconseja subir a la cúpula andando Porque son 551 escaleras Te tendrías que haber traído las mallas Te tendrías que haber traído la ropa de gimnasio Los Mira, yo voy en chandal Te tendrías que haber traído la ropa de gimnasio La vamos a subir Que se nota la eléctrica, Cari Por no pagar 4 euros más en total No, pero es que con el ascensor Vas a ascensor y luego subes escaleras Sí, pero se dan menos ¿Pero subes? 300 120 120 300, ¿no? Buah, es que yo no lo veo 330 Buah, es que hace un pesado Eh, eh ¿Qué pasa de bien? El récord ya se hubiera andando Es la penitencia A ver si el infiel estaba sentiendo Uy Sube un montón Voy a encender el audio guía este, a ver Nuestras entraditas Oye, esas son súper chulas Hay que guardarlas, eh De recuerdo Yo creo que son muy buenas De todo el tubosor Sí ¿De la autobús? De la autobús ¿De la autobús? Bueno, ¿y la tarjeta Paz? ¿Qué te parece? Eh, o sea, por favor No la compréis Es que el transporte es público Es que no hace nada Mira, salió el 77 Pues si la... Porque esto no lo cubre la tarjeta Paz Entonces si la tarjeta Paz Y las escaleras Si os ponemos Ah, ¿y Scali? Scali Sí, sí Somos los primeros A ver, ¿por aquí? ¿Seguro? Sí Venga, hacer piernas Son los únicos Que hemos cogido Para... ¿Te imaginas? Sí Hola ¿Cuántos hay aquí? Por lo menos 20, ¿no? Yo qué sé ¡Oh, lo! Que son así 500 o así Bueno, hasta ni te enteras De estas escaleras Que ni te enteras De estas escaleras Son peores prácticamente Que las otras Pues no te preguntar por tener auxilio Vamos a oír el audio guía Mientras... Yo he oído que en Roma no se puede Eh... Hacer un edificio más alto Que la cúpula de... De San Pedro O sea, la película La cúpula tiene que ser lo más alto ¿Eh? ¿Eh? Pues lo que se está diciendo Mientras buscaleras Que sin Roma Paz Te sale mucho más barato Porque es que... No te cubre... El desplazamiento del aeropuerto O sea, que eso no había que pagarlo Si o si Y ya está Bueno, y metro Pero es que si no vas a usar metro Es el metro aparte Y te sale mucho más barato Y nadie tica Menos yo En los autobuses Así que... No sé A ver, que no queremos fomentar El que la gente se cuide El transporte Pero es que realmente Hasta los propios romanos No va a aceptar Que no, que no Que nadie los tica Pero vamos Que ya está Aquí parados Y cuando creéis Que ya no hay más escalones ¡Tachaa! Habrá estos Y ahora habrá que subir esas Para llegar hasta ahí ¡Guau! Es impresionante Os lo juro Un montón Súper alta Los colores Como se conserva Es que es súper bonito Súper bonito También es increíble Ver la perspectiva Que tenía En ese entonces Mi velaje Para hacer Las pinturas A esa altura No sé Porque ahora mismo Hay muchas más Cosas, ¿no? Más tecnologías Más herramientas Es que en esa época Que es todo Pues con su vista Y increíble ¿Dónde está? ¿No está aquí en ropa? ¿De qué? ¿No está aquí? ¿Ahora tienes estima? Sí Es esto Pero no Ahí está el dibujo De Miguel Ángel El techo Sí Está ahí Luego abajo Pero creo que Tienes que pagar Los museos Vaticanos Es una pasada Una pasada Es que mirad O sea Estos son como Piedrecitas Como No sé Aquí puede ser ¿Y estos son 550 y no escadones? Sí A mí se me han hecho Muy pocos ¿Y a ti? También Yo creo que Pueden para acojonar ¿Para que te gaste Dos euros más? Voy a contarlos Fíjate tú Pero he leído en internet Que este es el segundo tesoro Más grande del mundo Pero fíjate tú No Es que aquí Yo creo que En el Vaticano Coges un cachito de suelo Y ya puedes vivir toda la vida O sea Tiene que haber dinero aquí Madre mía Que estrecho ¿No? Obvio Ya me ha parecido No hay pocas escaldas Escucha Venga vamos para arriba No hay pocas escaldas No hay pocas escaldas No hay pocas escaldas Es tan cómodo Venga vamos Es que empieza a morir Madre mía Tengo la sensación Ay de que muy payaso Es que mira Uy que me he caído Si me ha dado Si me ha dado Es la sensación Que me da Ya puedo andar tío Y parece que estoy borrachao Voy a coger ahora La fuente de cari Del agua bendita Y me parece como un hombre balero ¿Sabes? Y así ¡Op! ¡Ay! Se me dio una cuenta Es que incluso la tienda Aquí vendiendo agua Lo petaría Lo petaría Voy a preguntar Madre mía Mirad como son las escalares Es que son mínimas O sea es que mira Estoy medio pie fuera ¿Sabes? Te va a dar miedo a bajar Creo que ya hemos llegado a Tamara Ay Ay que creo que ya Uy mi vida Venga Venga Cinco y sentadilla Sentadilla Y todo esto Ahora tenemos los jodidos Bajar No no Tú ahora disfruta Disfruta aquí Que estoy que disfrutando mucho Estoy disfrutando los 8 euros Me arrepiento Perdona Paga 50 Al mes por ir al gimnasio Mira ahí se viene Mira Venga vamos para allá Que es donde se va a ver Todo lo que va Hace estas cosas Es que gilipollas O sea Así Tal cual No entiendo tío Que hagan esto O sea en los sitios Es que me da igual Que estés enamorada De quien sea O que hayas venido aquí Es que me parece absurdo tío Espain Mira como no Se ve el río Tévere Esto es el Vaticano De ahí arriba Acabamos de bajar Todo Esta cúpula Y ahora estamos aquí No sé Un décimo Desde aquí Más de un décimo Desde aquí Yo creo que sí Es Vértigo y Subir A los sitios cerrados ¿Cómo se llama? Claustrofobia Es un poquito ¿Es para comprar coca colas? No sé Es un poquito jodido Si tienes claustrofobia O te da un poquito De angustia A los sitios cerrados Porque es bastante estrecho Pero sí que merece Merece la pena Tú echas unas cajas Mira las cajas Venga vamos a ver cuántas las cajas A ver Es que aquí Es lo que decía antes Un sitio con refrescos Y agua es que lo peta ¿Por qué están muy serio? Pero yo tendría un bocata Que sería Se venía a la hostia Un bocata Otro bocata Se llama el cuerpo de Cristo Joder Mira las tartanetas Qué graciosas Me tiran unas de las piernas Te lo juro ¿Cuánto nos ha costado Deber una coca cola? 3 euros 3 euros Y mira encima O sea es un vaso Es de... Hacía falta Sí, sí El azúcar ¿La tomamos fuera? Sí Al solecito Nos podemos sentar Johnny Bueno ahora estamos Dentro de De la base Es que es impresionante Seguro diciendo A ver Que por foto Vídeo Lo vais a ver Súper bonito Pero es que Ver aquí Las dimensiones Que tiene Cómo hacían Las cinturas Es que Flipo O sea Si una vez Estaba comentando Que a lo mejor Se subían en algún sitio Y con un pincel largo Yo creo que no No sé Yo creo que sino No sé No sé No sé No sé Te No sé No sé En qué ¡Gracias! Vamos buscando un rosario para mi tía Y no encontramos ninguna tienda ¿Esto es verdad? Sí, esto es agua bendita, claro, ganino Vamos a llenarlo Para llevárselo uno a mi tía Y es que mi tía Es muy religiosa Sí, se tiene que... ¿Vuelve boca abajo? Un poquito Están hechas postas Trae uno y lo voy llenando yo el otro Hemos cogido uno para mi tía Y otro para nosotros Ya cayó en el baticón en el baticón en el baticón Que es el truquillo ya Ponelo boca abajo, ¿no? Un poco No, y no lo cerramos Ojo, y no lo quiten en el avión Pero dice, tamana, hombre, perdemos 6 euros Que cada bote vale 3 En realidad pierdes más valor, pero... Claro, no, son los 3 euros Pero, a ver, es poco eso, o sea, no... La verdad es que os recomiendo todo venir al baticano No, si es creyente, no os haréis Ay, me estás sacando un mopo, Colón Pero es que no termino Lo termino Ya está Lo más asfaleras ¿Qué? 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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 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 En estas domenicas el Evangelio, según el racconto de Marco, nos presenta Jesús que guanir los malos y ovos tipos. El chifre blanco. Memoria de la Beata Vergine María de Lourdes. Ahí tenéis lasaña. De la gente que no le echa tocino al cocino. Es verdad, me lo hice mucho. Andamos aquí. Y queremos ir aquí. Historia de la boca. Hay muchas de ellos, pero yo le he ido una. No, 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 no. No, 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 no. Y nos knighte la huella. ¡Queενas! Gracias por ver el video.